¿Qué es la catecúmenos? Desde los primeros años del cristianismo, se llamaban catecúmenos aquellas personas que se preparaban para recibir el bautismo. Viene del griego y quiere decir, hacer resonar a viva voz, pues esta semilla de fe que habían recibido estas personas, que se habían encontrado con el Señor, se les iba moldeando, a fin de también ellas hacerlas resonar en el corazón de muchas personas. Con el paso del tiempo, fue tomando una estructura a través de etapas, enriqueciéndose con oraciones y signos muy significativos. Esta etapa, todo este proceso, se le llama iniciación cristiana de adultos, que la desarrollan adultos mayores de 18 años que se han encontrado con el Señor y que una vez proclamada su fe y recibido el bautismo, anuncian con valentía lo que ellos creen. Tenemos ese ejemplo en San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, este apóstol de los gentiles que pasa de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de los mejores anunciadores de Cristo resucitado. Hay que resaltar que la comunidad de los primeros cristianos era muy exigente y no cualquiera podía ser cristiano, solo aquel que dando pruebas, una certeza de su buen comportamiento moral, dejando sus vicios, pues aceptara la fe. Y su acudiente, lo que hoy llamamos su catequista, pudiera dar pues también fe de ese cambio y de que realmente quería ser hijo de Dios, ser cristiano. La preparación al bautismo se debe dar con mucho tiempo, con calma, viendo cada aspecto de la vida cristiana. Pero es en la cuaresma, acercándose ya a ese encuentro con Jesús resucitado en la noche de la vigilia pascual, es en el tiempo de cuaresma donde se viven unas etapas importantes, sobre todo el escrutinio, que es que se le interroga al candidato que si quiere ser cristiano o no, cuál va a ser su nombre, porque el nombre implica una misión. Estas personas se les llama también los iluminados porque se les pide la luz del Señor para encontrar la fe. Luego se les entrega el símbolo de la fe, que es el credo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos y lo que nosotros vivimos. Y luego también se les entrega el Padre Nuestro, que es la síntesis de la Sagrada Escritura, el mensaje que nos mandó Jesús para que cada uno de nosotros nos amáramos, nos quisiéramos como hermanos. Luego en la vigilia pascual es donde se concreta todo ese proceso formativo, recibiendo del sacerdote a través del agua el bautismo y siendo ya hijo de Dios. Entonces son llamados neófitos, o sea, neocristianos. Y pasan a otra etapa, que es la catequesis mistagógica, que es el acompañamiento para ayudarles a vivir esta nueva etapa de su vida como cristianos valientes. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo, Jesús invita a tres de sus discípulos a subir la montaña y se transfigura delante de ellos. Ojalá, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tengamos ese encuentro personal con Jesús y descubramos, sintamos lo bello y hermoso que es vivir en su presencia. Que este encuentro con el Señor haga nuestro rostro resplandeciente y comuniquemos amor, vida, esperanza y alegría. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.